Pues me peleé conmigo y con todos, pero no tiene, o sea, conmigo. No quiero hablar de eso, entonces... Espera, no, 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 espera, espera. ¿Cómo que con todos? O sea, ni siquiera sé qué pasó. O sea, te digo yo. Pero ¿por qué? Si te estoy marcando a ti, ¿por qué ellos no me quisieron decir? O sea, ¿tanto así que se pelearon de que ya no vienes a grabar? O sea, ¿también estás enojada conmigo? Sí, con todos. Pero ¿por qué conmigo? Si yo ni siquiera sé qué pasó. Ni siquiera sé cuál es el conflicto. ¿Por qué estás enojada conmigo? Tranquila, yo nada más te estoy preguntando en buena onda. Pero... Yo te dije que estaba muy enojada. El día de hoy le vamos a hacer una pequeña broma a Pau. Le vamos a hacer creer que Alisson ya no va a grabar con nosotros. Tengo miedo, ¿eh? Se va a poner pesado, se va a poner fea la situación. Esto se va a poner feo. Antes que nada, pongan en los comentarios qué creen que vaya a pasar. Ahorita le vamos a marcar a Alisson. Y en la broma, también el chiste es marcarle, o sea, que Pau vea, ¿no? Bueno, y Alisson no es acá porque es en examen. En temas de la escuela, pero igual va a ayudar porque se ve... Ayuda a la situación, ¿no? Exacto, ayuda a la situación. Igual vamos a tratar de que ella le llame, o sea, de que Pau le llame a Alisson. Igual si no se puede, pues ya no importa. Siento que se va a sentir muy incómoda. Pero igual, bueno, le vamos a contar a Alisson. Vamos a marcar. ¿Cómo crees que reaccione, Pau? No sé. No lo sé, tú dime. Ayúdenos, acompáñenos. Vamos a tener muchos cómplices. Creo que todos van a ser cómplices. Vayan dejándole like, suscríbanse, activen la campanita. Ya estamos a muy poco de los 10 millones de escritores, así que... ¡Vamos! Para las clases. Vamos muy cerca, muy emocionados. Ahorita vamos a seguir con esta pequeña broma. Así que ahorita nos vemos. Bueno, tenemos por acá a Alisson. Le voy a marcar. Y le vamos a contar que vamos a hacer esa pequeña broma. ¿Tú crees que se apunta? Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes dónde está el vijí? ¿Sabes dónde está el vijí? No. Ah, ¿qué? No, no es broma. Este, ¿cómo estás? Bécil, ¿te crees muy gracioso? Bueno, te contamos que vamos a hacer una pequeña broma hacia Pau. Bueno, va a ser de que tú ya no quieres grabar porque tuvimos una pelea tú y yo. Si te marcan, bueno, te marca cualquier persona que contesta. Y si te dicen algo sobre eso, ahí apoyamos. Conmigo fue la pelea. Como ya te enojaste conmigo, ya no quieres grabar con nadie. Ok. Y si te llega a marcar Pau o alguien, grabas pantalla, ¿vale? Por favor. Te cuidas. Cuídate. Ahí es tu chavo. Se vienen cositas. Ya ella es cómplice, así que cualquier cosa, la broma es para Alison. Bien pensado, Woody. Bueno, llegamos con la prima. ¿Qué rica? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver qué te paraguas. Digo, ¿qué te parece? Le vamos a hacer una broma a Pau de que Alison ya no quiere grabar porque tuvimos una pelea. Él ya no quiere venir a grabar con todos. ¿Qué opinas sobre esa broma? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Tú nos vas a apoyar? ¿No nos vas a apoyar? ¡Hola, Isis! Me gusta la idea, pobre Pau. Pero como que ya le hace falta una broma. Sí, ya le hace falta una broma. La broma va limpia. Ya estaba limpia, ya estaba bañadita. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Piku, ¿ya escuchaste la broma que vamos a hacer? Sí. ¿Nos apoyas? ¿Qué te parece? Sí. ¿Quién o no? Sí. ¿La impresionó? Sí. Sí. Yo nada, voy a esperar la venganza de Pau también. Ah, eso es para ti, para Alison. Tranquilos, eso ya está para ti. Sí, la broma para ti es. Prepárate. ¿Por qué para mí? Porque ya aceptaste. No, ahora te aguantas. Yo nada, soy cómplice. Ni modo. Bueno, vamos a esperar a que llegue Pau y a ver si le contamos a una persona más. Bueno, acabamos de escuchar que acaba de indicar Pau. Que comience la broma. A ver si también viene cabrita. Y si sí, le vamos a seguir la broma. ¡Muy! ¡Qué premio doble! Tengo miedo, tengo miedo. Pero bueno, vamos a ver qué rollo y voy a darle entrada a la príncipesa. Esto se va a poner rudo. Oh my God, esto va a ser épico, papus. Lo iba a subir, o sea, de que vi las historias y dije, lo voy a subir. Pasaron de 10 segundos y dije, ¿qué pedo? Ya vi 25, o sea, te lo juro. Ya vi. Pero, ¿qué es eso o qué? O sea, es como un filtro. O sea, neta, todos tienen la vida de dólares que todavía. Ah, yo ya hice... Ah, ya sé, no grabamos el show que te dije de la escuela atrás. Yo quiero grabar de la pared. Toma. Yo creo voy a hacer intro. O sea, ¿aquí no te van a hablar entonces de las 4 o de las 3? ¿Pero qué? Es que a mí me toca ya la intro. Y a Pico también. ¿Quién no? Oigan, y Luigi, ¿por qué no está aquí? O sea, yo es que la vieja. Oye, sí. Luigi normalmente está platicando siempre. Es que a ver cómo anda de chismosa. No tiene ganas de andar de chismosa ahorita. ¿Cómo va a andar de chismosa ahorita? Anda triste que te platique. Oye, ¿crees que nos va a platicar si está arriba? O sea, al rato voy a decir. Uniquí a dar porque no es mi chiste. Pero estaba así, ¿no? ¿Pero por qué al rato y no ahorita? Porque no tiene ganas. Anda, no sé, anda muy... O va con dedo, ¿no? Pero, ¿por qué? No, o sea, pues que les platique. Rojas. Y ya sacaron el tema, ya miren más. Las cosas. De qué te puedes imaginar y por qué más estaría triste. ¿Qué? Es que es mentir. ¿Por qué estaría triste, Luigi? Porque perdió el bicho en un partido. No. No. No, por eso no estaría triste. Estaría decepcionado. Tan triste como para estar arriba. O sea, como enojado con el álbum y todo eso. ¿Quién me grabará intensamente conmigo? Yo mañana. Vamos a grabarlo de... Voy, es que quiero camarina. No, no olvides, vamos a... Ahí voy. Sí, ya voy porque también me va a... O sea, pero premier no de... Oye, Pico. Vente a jugar, si Luigi no quiere, no importa, ya. Luigi, ya vamos a grabar. Oye, te estábamos jugando fútbol y tampoco estabas jugando. Otro, Pico, ya vente. O sea, si él está depresivo, ¿qué? No importa. No, ya. Pero si tú estaba en la banda de eso. No sé. Te lo juro que a ver si no se volvió. Así. Muérde el cepo. A ver, voy a decirle. No, es que no quiero participar de la mar. Es que por aquí no necesitamos a toda la bandita. No sé qué le está pasando a Luigi. Luigi, ¿qué tienes? Pero pues es que desde hace rato me dijeron que estabas arriba, que estabas triste. ¿Por qué? Pero normal, normal. Es que para el video necesitamos a toda la bandita. Oye, ya vamos a grabar. Ahorita voy. Pero es que se nos va a ir a la bandita. A ver. Pero es una vita que se peleó con el hijo. ¿Qué? Por eso no viene, ¿no? Eso era de lo que estaban hablando hace rato. ¿No te dije ahorita? No. ¿No le dije? O sea, ya no va a salir en los videos de la bandita. Ya no quiere venir. Pero ¿por qué? Ayer nos peleamos. Ya no quiere ir a la barra. Yo creo que puede estar cansada. O esto maldita. Pero para que te diga que ya no quiere ir a la barra. O sea, sí está muy triste que se vaya. Es parte de la bandita. O sea, sí está muy triste que se vaya a la barra. No sé que no empezamos a hablar con ella. Pero si quieres más, me tiramos. Yo no entiendo nada. Se me está cayendo. Pero estoy haciendo una broma, Pau, de que me pelees con Alisa. Vaya. Eso explica muchas cosas. Bueno, me están diciendo que Chance ya le voy a marcar a Alisa. Ayúdame, levantarme. Listo, viejo. En las buenas y las malas. Siempre te levantaré. Ay, este pavo. Atentamente, Anthony. Esperamos que sí esté grabando pantalla y que, bueno, sí le está marcando. ¡Io re trabal! Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué es tu? Bien, ¿por qué no viniste? Porque no quería ir. Pero siempre vienes. Sí, pero no. ¿Por? ¿Te lo sabes? ¿Por qué? Bien. O sea, cada vez que venimos a grabar siempre estás... Pues no viniste. Pues me peleé conmigo y con todos, pero... No tiene, o sea, conmigo. No quiero hablar de eso. Entonces... Espera. No, 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 espera, espera. ¿Cómo que con todos? O sea, ni siquiera así te pasó. Pues te dije a mí. Pero ¿por qué? Si te estoy marcando a ti, ¿por qué ellos no me quisieron decir? O sea, tanto así que se pelearon de que ya no vienes a grabar. Sí, no quiero hablar de eso porque no estoy grabada. O sea, no sé. Pero... Algo... Como que... Te hiciste un mal día o... O estabas de malas o algo por eso que peleaste, pues... No, pero todas las cosas se me jodan con todos. No quiero hablar de eso. No, o sea... O sea, ¿también estás enojada conmigo? Sí, con todos. Pero ¿por qué conmigo? Si yo ni siquiera sé qué pasó. Ni siquiera sé cuál es el conflicto. ¿Por qué estás enojada conmigo? Es con todos. Sí. Y yo no sabía por qué, pero... Pero si preguntan por favor. Sí, pero con todos ellos. Yo no tuve nada que ver. O sea, digo... Para que todos estén así. O sea, ve, pregúntale. Tranquila, yo nada más te estoy preguntando en buena onda. Bueno. Pero... Yo te dije que estaba muy enojada. Pero ¿por qué? Si yo ni siquiera sé qué pasó. Pues es que, o sea, realmente no es un tema que nosotros debemos de contar, ¿sabes? O sea, sí quieres preguntarle a Lili, pero... Pero si Alisa me está, está enojada conmigo. Y yo no, ni siquiera... Es que, o sea, fue un tema anterior y todo, y luego nos metieron a todos. O sea, yo lo intenté marcar. O sea, yo no me merezco. O sea, sí conmigo. O sea, pues es que está enojada. O sea, yo no, tú me imaginas que me... Pues no, pero a mí me imagino que ella piensa que también sabías lo que te dejamos. O sea, Lili también está enojado conmigo. No sé, Lili está enojada. O sea, está triste, ¿sabes? Por la pelea que tuvo con Alisson, pero... O sea, la enojada fue Alisson. Pero Lili también. O sea, primero les dio entre ellos dos y luego se metieron a ustedes. Sí, yo no debo de dar explicaciones, ¿sabes? Porque ya es algo más personal. Ay, bueno, está bien, pero... Está bien. Siento feo que estén hablando de eso fuera y yo no sé de qué está pasando. Sí, pregúntale a Lili. A ver qué te pasa. Ay, no me va a decir. A ver si te pongo. Pero pues, bueno, yo no creo que él se acuerda. ¿Y tú hablaras externo? Sí. Pero en realidad, eso son cosas que pasan. Vamos a ver si se va a grabar a mi mamá. No te desanía. No puede ser. No sé por qué estoy llorando. ¿Qué te dije? No, ya, vamos a... Ahorita. No. Oye, Lili, ya vamos a grabar. Ponte feliz mínimo. ¿Listo? Pero ponte feliz. Tres, dos, uno. Gran. El día de hoy le vamos a hacer una broma a Pau. ¡Qué hubiera hecho una broma! ¡Claro que no la pilló! No, es que yo me quedé como... No, espérate. Es que yo me quedé como... Bueno, si me van a hacer una broma, no me deberían decir. Le vamos a hacer una broma de que Allison ya no quiere grabar. Son nosotros. Y que Lili está triste y se sienta en el jardín de las piedras. Con pico y con... No, no es cierto. Que alguien está tan enojada que... Con todo. Y Lila en algún punto lleva y dice que... No le vayan a decir a Pau que no se entere. Es que le marqué y me trato bien feo. Márcale, ¿eh? Márcale, ¿eh? Le estoy mandando... Digo, le estoy marcando a Allison porque... No, no, no es justo. Bueno. Princesa, me están diciendo que es una broma. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Se logró! Estuvo muy buena la broma. Es que me... Ni modo, aquí se lleva a Chihuanta. No, es que me dijo, no te importa. Quién sabe qué. No te quiero cantar a ti. ¡Come, no! No te quiero cantar a ti. El problema inexistente. No, no, no. Es del problema. Pero que sí, sí. No me gustó la broma y les voy a hacer venganza a todos. Hasta a ti, Mayer. ¿Y Mayer qué tiene la broma? Broma a Mayer. Broma a Allison y a Leila. Ya. Nosotros no sé. ¿Y yo por qué? Nosotros le expresamos el canal para hacer broma. Exacto. Les voy a hacer una broma a todos. Hasta a ti. Aunque estés en línea, no me importa. Y ahorita, hola. Bueno. Denle like si quieren ver más bromitas. Síganos en todas las redes sociales. Sigan a Pau, que se creyó tan mal. Exactamente. También sigan a Leila. Sigan a Pau. Sigan al canal para llegar a los 10 millones. Sigan a todos los que aparecieron en este video. Y pues nada. Sigan escuchando todas nuestras canciones. Los boletos de nuestros conciertos. Acá abajo lo pueden encontrar. Y el 20 de junio se estrena nuestra canción Kachin. Así que estén pendientes. Pongan su recordatorio. Muy buena. Sigan haciendo todas las 3. Se etiqueten. No es para resumirlos. Y... Y bueno, nos vemos en un próximo video. Y en la próxima aventura. Chau. 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 Chau.